¿Qué pasa Repromothers? En este nuevo vídeo os vamos a enseñar cómo aprovechar una webcam de un portátil viejo para usarla por USB. Prácticamente cualquiera os va a valer, pero hay diferencias, os lo explicamos. Ya en otro vídeo anterior os habíamos enseñado cómo aprovechar el Wi-Fi o el Bluetooth de un portátil para conectarlo por USB. Esto va a ser un poco más fácil porque es más compatible, pero tenéis que estar atentos. Tenéis que tener un cable de datos USB 2. Nos hace falta positivo o negativo, el data más y data menos, verde y blanco. He traído varias tarjetas para que veáis un poco las diferencias entre unas y otras y las vamos a ver un poco al microscopio porque va a cambiar cómo hacerlo según una tarjeta u otra. Ya veis que algunas tienen 8 cables, otras 5, etc. Aquí os viene la referencia de la webcam. Si podéis encontrar el esquemático ya es cuestión de soldar. A veces los fabricantes tienen el detalle de ponernos qué es cada pin. En este caso esta tarjeta está alimentada 3,3 voltios, tiene su negativo en el cuarto pin y tiene los datos en DM y DP, respectivamente segundo y tercero. Bueno, es cuestión de soldar. En esta otra tarjeta nos aparece también seragrafiada qué es cada cosa. Viendo lo que es cada pin simplemente soldamos positivo, el negativo y el de más y el de menos en DP y DM y sin hacer mucha más cosa probamos. Y como veis a la primera la detecta. Lo que voy a hacer ahora es desactivar la webcam que viene integrada en el portátil porque el software de la cámara de Windows es muy limitado y así ya probamos la webcam que acabamos de conectar por USB. Deshabilitamos esto y ya veis que la calidad que tiene esta webcam es bastante buena. Ahí la tenéis. La reconoce perfectamente, no hay ningún problema. Cuatro cables, positivo, negativo y datos. Con eso suficiente. Bien, vámonos con una tarjeta que no nos traiga ningún tipo de esquema porque si no ya veis que es realmente fácil. Entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar el negativo. Para eso tocáis en una parte de la placa donde haya negativo como estos círculos de cobre que veis por ahí y buscáis un pin que corresponda. Los colores normalmente no coinciden. El negro puede ser el positivo perfectamente y el rojo el negativo. Entonces lo tenemos que hacer así. No fiaros de los colores. Vale, sabemos cuál es el negativo. Soldamos ya el negativo a nuestro negativo del cable. Vale, y ahora buscar una pista porque yo he visto videotutoriales donde dicen no, es el que está al lado o en el otro extremo. No, buscar una pista. Por ejemplo, aquí vemos un L3 que L significa una bobina. Entonces damos por hecho que es la entrada del voltaje. Si no es, tampoco pasa nada porque tenemos ya el negativo. Vale, entonces voy a ver qué cable corresponde con este. Ahí lo tenemos. Entonces ya sabemos en principio teóricamente que ese es el positivo. Soldamos ahí el positivo y después vamos a tener más cables. Tenemos que intentar localizar el D más y D menos. Fijaros que en el conector el D más y D menos vayan juntos uno al lado de otro. Eso es una pista muy importante. Entonces estos dos sí que van juntos y coincide el color. Los voy a probar. Y ahora, si la conexión de más y menos del positivo está correcta, nos va a pasar esto. Que no se reconoce el dispositivo USB, pero sí está alimentado. Entonces sabemos que el positivo y el negativo lo hemos hecho bien. Ahora solamente es cuestión de que cambiemos esos cables de posición. Y vamos a ver si tenemos suerte porque luego tenemos otro grupo de dos, pero yo creo que van a ser estos. Ya nos está transmitiendo la cámara. Recordad, a veces Windows da problemas con USB y dice que no reconoce el dispositivo. Probar a cambiar de puerto USB o a reiniciar el equipo, porque a veces lo estáis haciendo bien, pero Windows sigue emperrado en que no es posible reconocer el dispositivo cuando en otro equipo sí que lo vais a reconocer. Y eso sí que os va a hacer perder muchísimo tiempo y dolores de cabeza. Y espero que este vídeo os haya aportado algo. Si es así, dadle a un like, que se agradece. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo a todos. Un saludo a todos.